Muchas gracias. Estamos en vivo aquí con la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Está recibiendo a las cuatro fuerzas federales. Ministra, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, cuénteme de qué se trata, cómo se van a instalar, cuántas unidades son, cuántos efectivos se suman. Bueno, estamos sumando 450 efectivos, más grupos de inteligencia criminal y de investigación. Lo que significa ampliar las operaciones en los barrios donde ya estamos, más otros barrios de alto nivel de criminalidad que existen acá en la ciudad de Rosario, que el gobierno de Santa Fe nos ha dado para que trabajemos ahí, además de operativos de saturación que hacemos en distintas partes de manera sorpresiva, sobre todo en el horario de 17 a 7 de la mañana. Ministra, ¿el principal objetivo ahora es encontrar a los asesinos? El principal objetivo es no solo encontrar a los asesinos, sino que no haya un asesino dando vueltas por la ciudad de Rosario, sino que podamos terminar con todas las bandas. Para eso también vamos a mandar una ley al Congreso, que es un modelo como la Ley Rico de Estados Unidos, Antimafia de Italia, que coloca a la asociación ilícita como una asociación ilícita de responsabilidad de todos los miembros. Cuando un miembro comete un atentado o un homicidio, se le imputa a todos, porque todos son parte de una banda que planifican en algún lugar ese asesinato, por el lavado de activos o por lo que sea. De esa manera se ha logrado éxitos importantes en Italia, en El Salvador, en Estados Unidos, contra las bandas criminales. Hoy decían o planteaban la figura de, no vamos a buscar las hormigas, sino al hormiguero. Claro, porque justamente estas leyes lo que permiten es que uno, digamos, tome a toda la banda, y no solamente a uno, sabiendo que el otro queda afuera, desde la cárcel le dan una instrucción, y entonces el de afuera ejecuta esa instrucción, y así es la de nunca acabar. Fíjense que estos últimos dos meses, en Rosario se había bajado, entre nuestro trabajo y el de las fuerzas provinciales, se habían bajado los homicidios casi en un 57%. Sin embargo, con el cerco que se les hizo a las organizaciones en el terreno, y el cerco que se les hizo en las cárceles, tuvieron como respuesta esta retaliación, esta venganza de matar a gente inocente tipo fusilamiento, con métodos terroristas. Así que, frente a esta nueva amenaza, tenemos que estar más fuertes, por eso hemos venido con más refuerzos, con más inteligencia, y con más refuerzos para la calle. Esta escalada de violencia responde quizás a lo que está haciendo el gobierno, usted lo planteaba, pero la fotografía y todo eso, algunos hablan de provocación, ¿puede ser? Bueno, a ver, eso es una teoría que es difícil de pensar que es así, porque si en vez de la foto se hubiera hecho lo mismo sin foto, mire, el primer día que Bukele anunció que se iba a terminar con las maras, ese día en El Salvador mataron 72 personas, no había habido foto, no había habido nada. Entonces, es la respuesta que intentan tener a querer pararnos. Hay quienes regulan el delito, quienes lo frenan, nosotros, a nosotros no nos paran, ni a nosotros ni al gobernador Puyaro. Luchi, ¿le puede preguntar algo a la ministra? ¿Hay un solo Rosario o hay varias ciudades como Rosario en el país, no? Bueno, Rosario es el máximo, y confinando el delito acá, vamos a tener muchas más posibilidades de trabajar mejor en otras partes. Gracias. Ministra, Jorge Cuadrado quiere hacerle una pregunta desde estudio. Sí, hola ministra, buenas noches. Sabemos de su urgencia y todo, le voy a hacer una pregunta porque acaba de ocurrir. Digo, ¿qué expectativas tienen en las leyes que van a mandar al Congreso de la Nación? El radicalismo acaba de decir, por ejemplo, que el DN1 se los va a votar. O sea, ¿tienen complicaciones en el Congreso para aprobar las leyes o no? Mire, nosotros vamos a mandar las leyes, que se haga cargo el que no las vota. Nosotros necesitamos leyes para que no maten a la gente. Necesitamos leyes para que la economía salga adelante. Necesitamos leyes para que la economía esté mejor y combatir la inflación. Si no las quieren votar, bueno, utilizaremos otros instrumentos y serán responsables. Gracias. Gracias, ministra, muy amable. La ministra de Seguridad, que accedió a hablar en vivo, ahora ya está por subir a este vehículo, con el cual van a hacer su ingreso a la ciudad de Rosario. Las últimas fuerzas federales, la Policía Federal Argentina, aquí está en aquel sector, que son los últimos que van a hacer su ingreso. Ahí está, ya ha subido en este vehículo la ministra, se va a Rosario, ya ha caído la noche y, por supuesto, nosotros vamos a seguir de cerca el movimiento de las fuerzas en la ciudad y vamos a estar contándoles enseguida los detalles de una ciudad envuelta en la violencia y algunos dicen tomadas por los narcotraficantes. Jorge Lalo. Bien, gracias, Luchín. Muchas, muchas gracias. Estamos en vivo aquí con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, está recibiendo a las cuatro fuerzas federales. Ministra, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, cuénteme de qué se trata, cómo se van a instalar, cuántas unidades son, cuántos efectivos se suman. Bueno, estamos sumando 450 efectivos, más grupos de inteligencia criminal y de investigación, lo que significa ampliar las operaciones en los barrios donde ya estamos, más otros barrios de alto nivel de criminalidad que existen acá en la ciudad de Rosario, que el gobierno de Santa Fe nos ha dado para que trabajemos ahí, además de operativos de saturación que hacemos en distintas partes de manera sorpresiva, sobre todo en el horario de 17 a 7 de la mañana. Ministra, ¿el principal objetivo ahora es encontrar a los asesinos? El principal objetivo es no solo encontrar a los asesinos, sino que no haya un asesino dando vueltas por la ciudad de Rosario, sino que podamos terminar con todas las bandas. Para eso también vamos a mandar una ley al Congreso, que es un modelo como la ley rico de Estados Unidos, Antimafia de Italia, que coloca a la asociación ilícita como una asociación ilícita de responsabilidad de todos los miembros. Cuando un miembro comete un atentado o un homicidio, se le imputa a todos, porque todos son parte de una banda que planifican en algún lugar ese asesinato, por el lavado de activos o por lo que sea. De esa manera se han logrado éxitos importantes en Italia, en El Salvador, en Estados Unidos, contra las bandas criminales. Hoy decían o planteaban la figura de no vamos a buscar las hormigas, sino al hormiguero. Claro, porque justamente estas leyes lo que permiten es que uno, digamos, tome a toda la banda, y no solamente a uno, sabiendo que el otro queda afuera, desde la cárcel le dan una instrucción, y entonces el de afuera ejecuta esa instrucción, y así es la de nunca acabar. Fíjense que estos últimos dos meses, en Rosario se había bajado, entre nuestro trabajo y el de las fuerzas provinciales, se habían bajado los homicidios casi en un 57%. Sin embargo, con el cerco que se les hizo a las organizaciones en el terreno, y el cerco que se les hizo en las cárceles, tuvieron como respuesta esta retaliación, esta venganza de matar a gente inocente tipo fusilamiento, con métodos terroristas. Así que, frente a esta nueva amenaza, tenemos que estar más fuertes, por eso hemos venido con más refuerzos, con más inteligencia, y con más refuerzos para la calle. Esta escalada de violencia responde, quizás, a lo que está haciendo el gobierno, lo que usted lo planteaba, pero la fotografía, algunos hablan de provocación, ¿puede ser? Bueno, a ver, eso es una teoría que es difícil de pensar que es así, porque si en vez de la foto se hubiera hecho lo mismo sin foto, mire, el primer día que Bukele anunció que se iba a terminar con las maras, ese día, en El Salvador, mataron 72 personas, y no había habido foto, no había habido nada. Entonces, es la respuesta que intentan tener a querer pararnos. Hay quienes regulan el delito, quienes lo frenan, nosotros, a nosotros no nos paran, ni a nosotros ni al gobernador Puyaro. Luchi, ¿le puede preguntar algo a la ministra? ¿Hay un solo Rosario o hay varias ciudades como Rosario en el país, no? Bueno, Rosario es el máximo, y confinando el delito acá, vamos a tener muchas más posibilidades de trabajar mejor en otras partes. Gracias. Ministra, Jorge Cuadrado quiere hacerle una pregunta desde estudio. Sí. Sí, hola Ministra, buenas noches. Sabemos de su urgencia y todo, le voy a hacer una pregunta porque acaba de ocurrir. Digo, ¿qué expectativas tienen en las leyes que van a mandar al Congreso de la Nación? El radicalismo acaba de decir, por ejemplo, que el DN1 se los va a votar. O sea, ¿tienen complicaciones en el Congreso para aprobar las leyes o no? Mire, nosotros vamos a mandar las leyes, que se haga cargo el que no las vota. Nosotros necesitamos leyes para que no maten a la gente. Necesitamos leyes para que la economía salga adelante. Necesitamos leyes para que la economía esté mejor y combatir la inflación. Si no las quieren votar, bueno, utilizaremos otros instrumentos y serán responsables. Gracias. A ver, gracias Ministra, muy amable. La Ministra de Seguridad, que accedió a hablar en vivo, ahora ya está por subir a este vehículo, con el cual van a hacer su ingreso a la ciudad de Rosario. Las últimas fuerzas federales, la Policía Federal Argentina, que están en aquel sector, que son los últimos que van a hacer su ingreso. Ahí está, ya ha subido en este vehículo la Ministra, se va a Rosario, ya ha caído la noche, y por supuesto, nosotros vamos a seguir de cerca el movimiento de las fuerzas en la ciudad, y vamos a estar contándoles enseguida los detalles de una ciudad envuelta en la violencia, y algunos dicen tomadas por los narcotraficantes. Jorge Lalo. Bien, gracias Luch.